¡Hola chicos! Soy Raquel de Columbus Watches. Esta semana tenemos un nuevo reloj para vosotros. Espero que os guste. ¡Let's go to the video! Si os ha gustado este vídeo, por favor, no olvidéis de suscribirte al canal. No olvidéis darle a me gusta y suscribiros a nuestro canal. Así mismo nos encontraréis en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!